Los industriales mientras tanto harán un encuentro con los candidatos del PLD y del PRM el 17 de este mes para que ambos presenten sus propuestas de gobierno. La actividad se realizará en un hotel de la capital. La posición del sector empresarial es que quisiéramos un debate. Nosotros en la Asociación de Industrias acostumbramos a invitar a los dos candidatos para que ambos desde un mismo escenario nos presenten cada uno cuáles serían los programas de gobierno enfocados hacia el sector industrial. Ha sido una preocupación de la mayoría de los presentes en el día de hoy y sobre todo ese desarrollo institucional como plataforma para la generación de riqueza y la generación de empleo que es lo que más preocupa al sector empresarial y sobre todo la seguridad jurídica que requiere el sector empresarial. Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la entidad, entiende que no hay que modificar la ley electoral para hacer los debates. Luis Abinader, quien se reunió con los miembros de la Asociación de Industrias por un espacio de dos horas, reiteró su llamado para que se produzca un debate. ¿Qué se prometió que no se cumplió? ¿Qué propuestas nosotros tenemos para que el país pueda ser diferente y que realmente situaciones como la seguridad ciudadana puedan disminuir para crear más empleo, para que la salud realmente pueda mejorar? Todas esas propuestas las espera el pueblo dominicano y yo le reitero al presidente Medina que vayamos a ese debate, que vayamos al debate para que el país pueda escuchar las propuestas de cada quien. La empresaria Medisol Vicens consideró que es un tema de voluntad política. Al salir del encuentro, Luis Abinader aseguró que acudirá ante la Junta Central Electoral a denunciar un supuesto uso de los recursos del Estado a favor del presidente Danilo Medina. Oye, tienen el tupeque, ni siquiera una oficina de la reelección de ningún comando de campaña. El comando de campaña es en el Palacio Nacional utilizando los recursos del Estado. Abinader entiende que el mandatario debe de tomar una licencia de sus funciones. A Huilda González, Informativos de Antillas. Gracias. 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 Gracias.